y ese niño puede como te llamas tu nombre kevin kevin 4 ya tener seis años y ya puedes tejer y quien te enseñó quien te enseñó solo en el final se equivoca y cuantos hay en chinele usted? seis más determinante que nosotros nadie habló este es más rápido que el diablo lo hace el diablo no sabía dónde meterlo si quieres esto y de la chespita en vez de hacer free fire mira lipe mira lipe mira lipe mira lipe nos deja arriba el maníaco le daba coico a la emily porque ni siquiera le ha escudido mandamos a lipe en los descarriles al niño imagina este niño de unos quince años de verdad 10 años y a preguntarle cuando estaba enseñando a leer y escribir y no le daba sus coscorrones a todos creo yo que chido que chido yo voy a llevar a gran nudo ahí si desenredándolo estuviera yo todavía ah mira este gran nudo eh voy a ir bien despacio voy a ir despacio voy a ir despacio va bien y usted también puede y usted también puede si puede que te da vergüenza que vergüenza que vergüenza le dan yo siento que empezar una hamaca y al terminar la primera hamaca se hace sentir una gran satisfacción y yo les ayudo a ustedes siempre yo la meto a la vitrina yo la meto a la vitrina y lo va a dejar de la pita por eso le estén todos siempre cuidado no le salen eso me da pena sinceramente porque yo no puedo hacer nada en la vida y el niño bien comer solo 6 años bailar por eso bailar por eso bailar por eso mira lo que te estoy diciendo Angie hoy en la mañana ah cuando querías hacer algo mira no ya clase de twerking clase de hola clase de twerking y Marlon fue mira jejejeje tu amigo Marlon yo porque me da pena y lástima no te digo nada cuando las personas quieren hacer algo y se lo proponen lo logran yo conocí a un muchacho que era ciego y tocaba un montón de instrumentos de música guitarra y todo y sin ver nada solo así si pues si pero que digamos gran biche que tienen de poder hacer y el chamaco que es palito porque es pido los dos manos y él hace unos carritos bien bonitos de madera de madera de madera de madera consigue los troncos pedazos de palos y hace bonita y uno que tiene todas las partes del cuerpo buenas de madera 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 te enfoge de madera de madera que drac kelvin ¿Cómo te llaman? ¿Kelvin o qué? Kelvin 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 ¿Quién dice? Aquito Kelvin 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 ¿Qué es? ¡Qué es? ¡Qué es, Kelvin! ¡Mirame! ¡Hacé la otra franja para que te dé otro 10! ¡Ah, pues ya no sé cómo va a ser! ¡Dale, dale! ¡Solo era la demostración! ¡Dale, ya vas a terminarla! ¡Es que me vergüenza a ustedes, bichos, que lo pasan en Tik Tok! ¡Solo, mate, mate! ¡Bien! tienen un rato libre yo puedo tejer crochet y luego para ir viendo los colores esto lo entiendo yo para mí es como un rompecabezas y yo creo que nunca lo podría hacer hacer a mano porque como está la inteligencia hasta máquina si no si hay yo voy a hacer la marca entonces entonces marlon marlon y marlon entonces para hacer una de unas cuatro varas pero económicas tengo una de 75 pero es de que el material que me enseñe tengo otra de 100 y tengo otra de 150 de las baratas y medidas cuatro varas todas porque la diferencia de precio por el tejido diferente pero mismo material y mismo tamaño lo que pasa que si es que a mí me gustan estaba pero hay un de las vamos a tener imagínense la roba una de 400 dólares como esa verde que el señor papá es que es que eso la tentación como el que no el que sabe yo creo que yo creo que miguel lo que haría con saber de darle fuego porque confundiría por el color no entendió seguramente no entendió démosle parranda le diera fuego y todo el humo le haría así las mañas del día no habían entendido eso es tiempo atrás oiga oiga mamá oiga mamá si bien que andaba tomando ya que yo te había perdido M감이 médio y 너�rivera perono perono es más cafe отметita ok como sabe marlo temen len never Sounds r y en día la vamos a poner la vas a poner en el día de la noche la quita y la tener en la casa para cuidarla no colgada no en una bolsita guardada ahora que quedase todo para más de la ropa es ahora ya cambió a cambio si ya no es bolsa como de este tamaño bueno entonces marlon estamos esperando ella es claro que sí